Ya. Bueno, comencemos entonces. Voy a compartir pantalla. Ya, ¿te ve? Sí. Bueno, comencemos entonces. Como acordamos el lunes pasado, hoy día vamos a realizar un taller de doking. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña introducción, sí, porque no alcanzaron a ver como mayor detalle de esto, creo, en las clases. Creo que solamente alcanzaron a ver Cusas, ¿no? Sí, solamente Cusas. Ya, ya. Sí, el plan era que viéramos un poco más, pero por tiempo no alcanzamos. Ya. Entonces, comencemos. Bueno, lo primero, ¿por qué es necesario que nosotros estudiemos doking? Ustedes recordarán este esquema clásico que el profesor siempre muestra de los métodos de búsqueda de drogas, en el cual los separamos en dos secciones, el que es basado en el ligando y el que es basado en el receptor, ¿verdad? Bueno, dentro de los que están en el grupo de los basados en el ligando, tenemos el Cusas, que ya todos conocen, y dentro de basado en el receptor, tenemos el doking. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros conocemos nuestro blanco terapéutico o nuestra diana biológica, pero no sabemos algún ligando que pueda incluirse ahí, o quizás sabemos de alguno, pero como ya conocemos el receptor, podemos diseñar a partir de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un doking? Aquí surge la pregunta de nuevo. Bueno, en general, como igual ya lo hemos mencionado de vez en cuando, ha salido este nombre, pero en general es un método basado en la estructura del receptor que simula la interacción molecular y predice el modo de unión y afinidad entre el receptor y el ligando. Para nosotros los químicos, lo importante es poder detectar las interacciones, ¿ya? ¿Ya? Que es por eso que les introduje algo del doking cuando vimos las clases de interacción intermolecular, ¿se acuerdan? Sí. Súper. Ya. ¿Qué se calcula en un doking? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos obtener de este? En general, una descripción más adecuada, así ya desde el punto de vista de un biofísico y todo lo que esto conlleva, es calcular la conformación óptima, es decir, la geometría óptima. Imaginen lo siguiente, yo tengo mi molécula, mi ligando, de cualquier forma, digamos que es así, y mi sitio activo, que sería la parte de la proteína en la cual debería anclarse mi ligado, la zona activa de la proteína o la enzila. Entonces, si yo me acerco así, por ejemplo, tengo dos grupos que me están impidiendo el paso. En cambio, si yo entro así, puedo anclarme, ¿verdad? En cambio, si yo entro así, no. Entonces, mi geometría, ahí está una dirección de esto. Pero si yo fuera como, mi dedo así, si digamos así, tengo justamente estos dos enlaces míos son flexibles y el resto es rígido. Si estos fueran flexibles, yo podría incluso acomodarlos así, digamos, para que puedan entrar y no haya ningún tipo de repulsión. Bueno, la geometría adecuada para que esto se pueda anclar es lo que se conoce coloquialmente como la conformación óptima. En realidad, no, coloquialmente, al revés. Perdón. El punto es que cuando nuestro ligando llegue al sitio activo, si está muy cerca de algún aminoácido, puede ocurrir alguna repulsión electrónica. Ahora, digamos que esté cerca de un oxígeno, un oxígeno cerca de otro oxígeno, la nube electrónica se va a repeler. No va a haber ningún tipo de interacción entre ellos. Por lo tanto, eso ya es desfavorable. Así que, tomando en cuenta todos los factores de la naturaleza del sitio activo, el ligando se acomoda. Y toma una geometría en la cual puede estar anclado sin tener ningún tipo de repulsión. Dentro de todo esto, se fijan que hay un pequeño esquema donde muestran los enlaces rotables de una molécula X. Por desgracia, no tuvimos el tiempo de pasarlo un poco más detallado para hablarles un poco de campos de fuerza y tipo de simulación de moléculas o mecánica molecular. Pero, en general, que sepan que se tiene que estudiar exactamente en qué parte hay una rotación y en qué parte no. Y esto es importante, ¿ya? Esto de la conformación óptima no solamente se aplica en el dogging. De hecho, la mayoría, gran parte de los cálculos cuánticos se basan en buscar una conformación óptima. Tanto para obtener una estructura de complejos o, inclusive, para predecir intermediarios de reacción en mecanismos de químico orgánico. Entonces, es un área bastante importante lo de la búsqueda de una conformación óptima. Y dentro de esto, aquí están estos dos gráficos, tenemos que existen mínimos locales de energía y mínimos globales de energía. Estos mínimos serían la conformación óptima. El valor global final, el de energía más baja, vendría a ser el más estable y, por lo tanto, la conformación óptima real. Sin embargo, con el dogging es muy complejo llegar a este valor. Por lo general se obtienen mínimos locales, como partes de la energía donde podría mantenerse estable, pero hay lugares que podría estar mejor. Hay una conformación que podría estar mejor. Pero eso es más complejo de averiguarlo. Por eso les digo que para nosotros los químicos lo más importante son las interacciones, más allá de la geometría. Pero este también es un factor importante. Siempre se considera. Sobre todo en el diseño, porque si vemos que nuestra molécula es muy flexible, lo más probable es que parte del diseño sea aromatizarla o hacerla más rígida. Ahí es todo un juego con... Bueno, esto es la parte entretenida. Dentro de todos los métodos de dogging que existen, hay dos grandes, dos principales. El primero es el dogging rígido, que es netamente tener el sitio activo de nuestro receptor y nuestro ligando estático. Como el ejemplo que yo les mostraba de mi mano. Mi mano es rígida. Entonces no puedo solamente buscar cómo me puedo mover para poder entrar. La ventaja de este tipo de cálculo es que es muy rápido. Hacer un dogging rígido no debería tomar más de tres minutos. Es muy rápido. Pero ¿cuál es el problema? Es que en la naturaleza y si nuestro ligando no tiene tantos enlaces dobles y todo lo demás, es muy probable de que la conformación que nosotros encontremos en este dogging rígido no sea real. Porque no estamos considerando que el ligando pueda rotar entre sus enlaces. ¿Ustedes tienen claro cuáles son los enlaces rotables? Yo por lo menos lo tengo muy claro. Tenemos tres tipos de enlaces. El enlace simple, el enlace sigma, el enlace doble y triple. El único que puede rotar es el sigma. Sí, eso. El enlace doble le impide la rotación y el enlace triple ya es casi imposible. Totalmente imposible. Demasiado rígido. Bien. Entonces, claro, si nuestra molécula tiene demasiado enlace simple, el enlace sigma va a ser flexible. Si nosotros lo aromatizamos o le agregamos simplemente una reducción para que pueda tener un enlace doble, ya lo estamos haciendo más rígido. Pero bueno, el siguiente punto, como les mencionaba, era el docking flexible. Que en este caso, sí consideramos que dentro del sitio activo y el ligando, ambos son flexibles. Ambos consideramos que tienen enlaces rotables y que pueden ir moviéndose en algún instante. Y a partir de esto, de la posición del receptor, el ligando se va a ir acomodando. Por esto que les mencionaba, la repulsión que pueda tener entre los aminoácidos. Se va ajustando para poder anclarse de mejor manera. Por supuesto, también aquí hay ciertas restricciones, pero ya vamos a hablar de eso. En sí, este vendría siendo como el docking ideal. En el que sí podemos simular ambos, tanto el ligando como el receptor, como flexibles. Para poder tener una conformación óptima, considerando que pueden rotar los enlaces. Dentro de la guía, tenía, creo que fue solo una página entera, que mencioné sobre lo que es la puntuación y el scoring. Esto al final es lo importante, en general. Esto es lo importante, pero cuando a uno, ya en una etapa que está de investigación, a lo primero que va es a la puntuación o al scoring. Y a otros factores que por tiempo no alcanzamos a ver. Pero en general, la puntuación de scoring es un valor que se obtiene de una ecuación, la cual nos da como punto de referencia o para delimitar la postura correcta. ¿Esto cómo lo hace? Aquí les tengo una ecuación, hay muchas, en la cual se basa en la puntuación de scoring utilizando campos de fuerza, que creo que fue la primera guía. Era la de campos de fuerza, la... Estándar y de conocimiento, algo así. El punto es que... Ejemplifico con la de campos de fuerza porque es un poco más sencillo de entender. Aunque no lo crean. Dentro de esta ecuación, los campos de fuerza son energías potenciales. Dentro de esta ecuación de energía potencial gigantesca La primera parte que tenemos es Las interacciones de Van der Waal Que se simulan con un potencial de Lennart-Jones Por otro lado tenemos los puentes de hidrógeno Que también son simulados con el potencial de Lennart-Jones El potencial electrostático que es simulizado con el potencial de Coulomb Y tenemos un potencial de solvatación Básicamente, esto quiere decir que si hay alguna distancia posible En la que el puente de hidrógeno pueda existir Va a aportar a la ecuación, va a aportar al valor final Hay otras ecuaciones que son mucho más completas Donde agregan tipos de penalizaciones Así como que si las distancias son muy mínimas O si hay demasiada repulsión El valor empieza a aumentar Cada uno de estos términos puede servir para eso Esto es muy general Es muy difícil como encontrar una ecuación específica para esto Porque varía demasiado según la herramienta O el motor de cálculo que utilicen para hacer el doting Hay otros que son mucho más generales Este fue el que encontré Pero son mucho más generales Creo que en la referencia Uno de esos tres artículos que les mandé Hablo un poco más de esto Y muestro otro ejemplo Por si después en algún momento quieren interiorizarse un poco Dentro de la ecuación además Podemos ver que utiliza de referencia dos átomos El átomo I y el átomo J Que sería cualquier átomo dentro del miligrando Versus cualquier átomo dentro del Perdón Dentro del receptor ¿Ya? Entonces a partir de todos estos valores Y más Porque puede la verdad Se llega a un número A un valor Cuantizado ¿Ya? Y Como mencionaba Si este valor es menor Nos está indicando que hay menos penalizaciones Y por lo tanto hay Una mayor interacción O como he dicho Hay un mejor acoplamiento ¿Ya? Porque ahí no está No está ocurriendo ninguna reproducción crónica Geométricamente sí se puede anclar Así que Utilizando todos los parámetros Que utiliza nuestra ecuación específica de Sconey Obtendremos nuestro valor Y ahí ya podemos sacar algunas conclusiones Por lo general Estamos hablando de valores negativos Digamos Menos 5 Menos 7 Y así hasta abajo Ideal es que sea mucho menor que menos 7 Menos 8 Menos 9 Menos 10 ¿Se fijan? Y eso Mientras Mientras menor sea Es más probable que esté mejor anclado Por lo tanto Van a haber mayores interacciones O interacciones más importantes Algunos de los softwares que se utilizan para esto Los más comunes O los que al menos hasta el momento yo he conocido Sé que hay muchos más Y los hay Pero aquí están dentro de los más comunes Tenemos Autodoc Que utiliza Para su scoring Este utiliza el campo de fuerza La ecuación que mostré Este sí lo utiliza El Schrodinger Maestro Que es un software No es libre Ya es pagado Autodoc es libre Quiere decir que no necesitan una licencia Maestro El Schrodinger Schrodinger Sé cómo pronunciarlo Este software Es pagado Es muy fácil de usar Es muy amigable Pero es pagado Entonces es difícil utilizarlo para publicación Tenemos Pyrex Que también sirve para hacer docking en Windows Tenemos CivilX Que también utiliza docking con campos de fuerza Solo que utiliza otro Y el que vamos a ver hoy día Que es Kimer Que la mayoría lo utiliza para preparar proteínas solamente Pero dentro de sus herramientas Contiene el motor de cálculo de autodoc Vina Que también es bastante utilizado Ya Algún otro punto importante Que tenemos que mencionar Antes de ir de lleno a la actividad Dentro de una simulación Si nosotros queremos simular una caja solbatada O la misma proteína ligando Hay que elegirse estas condiciones de contorno O condiciones de borde ¿Ya? Por lo general aquí hay un sistema de periodicidad Se selecciona un margen Donde nosotros queremos que las simulaciones ocurran Y este margen se va a ir repitiendo periódicamente ¿Ya? Esto con mucha mayor relevancia Cuando se hacen estudios de dinámica molecular Que al final les voy a comentar Un poco de una relación entre estos dos Y por lo general es un conjunto De una malla Que se toman para esto Que se le conoce como imagen mínima ¿Por qué le menciono esto? Porque Si yo quisiera hacer una simulación Con mi proteína Y si mi proteína es muy grande A veces Solamente se utilizan como Una parte de la proteína Como el sitio activo Ahí va a depender Qué tipo de ecuación se utiliza Qué tipo de función de scoring Se está utilizando Ahí ya es labor de cada uno Investigar eso Según la herramienta computacional Que se está utilizando Pero en general se utiliza Una esfera de corte O radio de cutoff Que es donde nosotros delimitamos Donde queremos que se enfoque El cálculo para la simulación Para el caso del docking El docking es una imagen Toma la pose según Apenas ingrese Saca la captura Como la foto Y la ecuación empieza a tomar Los valores que estén cerca del ligando Y te arroja el scoring Pero si ese Esa como radio de trabajo Esa como cajita de simulación Es muy grande El cálculo se hace más complejo Tarda mucho más Y para el caso del docking Es un poco específico En el docking es algo más específico Nos interesa solamente La parte del sitio activo Dentro del procedimiento Vamos a ver que tenemos que Posicionar una cajita Dentro del sitio activo Bien Pasemos entonces a la actividad ¿Se entendió un poco lo que dije? Nos hablé muy rápido ¿Quedó alguna duda? Eh no ¿Todos bien? Sí Ya Ok Bien Teniendo claro entonces Lo Lo que es el docking Podemos pasar ahora A la actividad Que lo que vamos a realizar Son docking Con estas cuatro moléculas Que le di una a cada uno Las descargaron ¿Verdad? Sí Sí Ya Les recomiendo que ustedes Creen su propia carpeta Que sea de fácil acceso Donde puedan guardar Sus moléculas Y ahí usar Y usar esa carpeta Como directorio de trabajo Porque Para tener las cosas Más ordenadas Para un docking Lo que necesitamos Es Bueno Primero Ligando Por supuesto Lo que vamos A dockear Como un Spanglish Vamos a dockear Y por otro lado Necesitamos La lectura cristalina De nuestra proteína Para eso Voy a mostrarles Cuál es el paso A seguir Aquí todos me tienen que seguir Porque todos van a tener que Ser esto Porque ya comenzamos Con el taller Lo que empieza A ser El práctico Si nosotros Queremos Identificar Nuestra Nuestra estructura cristalina Lo primero que tenemos que hacer Es decir A la página del Protein Data Para Ahí está Esta R C F PDB Homepage Le damos clic Esta página El protein Aquí Están contenidas Por no Si no todas Yo tengo entendido Que todas Pero La gran mayoría La mayor La biblioteca más grande De estructura cristalina De proteína En esta página web Entonces Dentro Dentro de la guía Mencionamos Aquí tenemos Ya les di El valor Del PDB El código Porque aquí se escribe Con código Ya se lo voy a mostrar Pero vamos a trabajar Con la enzima De glucosa Y la sintasa Quinaza 3 O GSK3 Entonces Voy aquí En la página web Y digital GSK3 Ha ido un montón De valor De referencias Pero si no Tenemos Si queremos hacer Algo más General Solamente Le damos Y nos va a arrojar Una lista De proteínas De estructuras Cristalinas De esta Proteína ¿En qué tenemos Que fijarnos Para seleccionarlas? Bueno Lo primero Es que sea del año Que no sea tan antigua Lo segundo Es Si es Homilfapien Si es en ser humanos O es en animales Esto es importante Porque si por ejemplo Si se alcanzaron A leer parte De la guía Mencionaban Que la GSK3 Se utiliza Para tratamiento De cáncer Alzheimer Y también de diabetes Entonces Si nuestros blancos Son seres humanos Y ya existe Una proteína Para seres humanos Porque a veces No existe En eso tenemos Que enfocar Ese es el blanco De nuestra dirección ¿Ya? Y lo más importante De todo Es este que estoy Marcando acá La resolución Eso es lo más Importante De todo Una estructura Con un valor Más pequeño El Armstrong De resolución Me está indicando Que está Que es como Más próximo A la realidad ¿Cómo se obtienen Estas estructuras Cristalinas? El método Más tradicional Es por difracción De rayos X ¿Ya? También se pueden Hacer por la RMN Y cálculos Más sofisticados Pero suelen Tener ciertos Errores ¿Ya? Nos vamos A quedar Con este 1J1B Aunque si se fijan Tiene 1.8 De resolución Es bastante bajo Ves 1J1C Que es de 2.1 O este 5KP5 Que es de 2.4 Siempre lo importante Es que Sea Un valor Pequeño ¿Ya? Con esto Ya tenemos Que decir Que nuestro mapeo O la proteína Que se simuló Acá Debería estar Completa Con sus aminoácidos Ahora sí En el hipotético Caso Que nosotros A futuro Querramos hacer Un estudio De talking Y no tengamos La proteína Parte del Ya esto es Más biofísica Pero dentro De esta misma área Biofísica computacional Es posible Ustedes diseñar La proteína Conociendo Secciones de aminoácidos Es muy difícil Pero Se hace Cuando ya Si nosotros Estamos buscando Alguna enfermedad Buscamos Si ya se conoce El blanco terapéutico Y nos metemos A esta página Y no aparece El receptor Ahí ya Entramos En el diseño De proteína Eso ya es Un tema Más complejo Volvamos Al doble Listo ¿Todos llegaron Hasta acá? Sí Sí Ya Súper Bien Este Es el Código Que nos importa Entonces Tenemos dos opciones Uno Sería descargarlo Directamente Como formato PDB Como aparece acá Y lo otro Es directamente Desde Quimera Pero les recomiendo Descargarlo Desde acá Por un tema De orden Te lo descargan Y lo mandan A su carpetita De Que crearon Con su molécula ¿Ya? Me avisa Cuando estén Todos listos Listo ¿Ya? ¿En qué formato ¿En qué formato ¿En qué formato? PDB La bibliografía PDB Formato ¿En qué formato ¿Están todos listos? ¿Alguien que falte todavía? No me deje ingresar A la página ¿No? No A ver Voy a mandar El link ¿Ya? En caso de Al chat A ver si Así funciona mejor A ver si ahí Te dejan entrar Ahí va Prueba con el link En una vez Ahí Funciona ¿En qué formato Vocalo Miu ¿En qué reformato ¿Te funcionó? Está funcionando súper lento Ah, ya Si no, puede que te sirva la otra opción Mire Abra en Quimera El programa Aquí ya lo tengo abierto Aparece como una ventana celeste así Confuso Pero si nosotros vamos a File Set By ID Podemos escribir directamente aquí El código De nuestra proteína Digamos 1J1B Le damos a FET Y Listo, lo importó Ahí está En el caso de que no te deje abrir a la página Tendrías que hacer eso Ir a File Set The ID Colocar el 1J1B En el PDB Y te lo arroja la proteína Tendrías que hacer eso Hasta ahora se ven iguales Pero tienen diferente color ¿Pudieron todos llegar hasta este paso? No ¿Todavía no se abre? No carga bien Entonces probaré Mandándote la estructura Al correo A ver si descargándolo directo Ya se puede abrir A ver Dame un segundo ¿Por qué A ver? A ver A ver ya las acabo de mandar al correo ahora sí ¿qué hago? ¿lo pudiste descargar entonces? sí entonces, les mostré cómo hacerlo desde internet aquí Guimera lo descarga pero cuando ya lo tienen descargado simplemente van a su carpeta donde tengan las proteínas y le pueden dar a abrir con para abrirlo con el programa o, digamos, van a open desde Guimera abren Guimera y van a open y buscan dónde tienen su su proteína digamos aquí llegué aquí está mi proteína mi directorio es un poco largo pero para hacérselo más fácil pueden ponerlo directo en el escritorio para que no se compliquen demasiado como yo la seleccionan y le dan a open aquí abajito y ahí se abrirá cargará una de las cosas una de las cosas que no me gustó es cómo se ve esto es como muy extraño el buscar como tu directorio tu archivo se ve como medio engordoso es muy como antiguo ¿cierto? se ve como Windows 98 de hecho es que estos softwares libres por lo general son así se ven como antiguos porque donde son gratis no necesitan como bien renovándose demasiado con suerte lo que hacen es cambiar los campos de fuerza el motor de cálculo ese tipo de cosas pero cuando son libres por lo general se mantienen así inclusive hay algunos que uno tiene que editarle esas partes tú tienes que exportar desde internet como lo que te falta programar crear un script que sería como un pequeño programilla para implementarlo y hacer todo un show pero no no haré eso ahora así que no se preocupen bien entonces ahora sí estamos todos en este paso sí como todos ok se le abrió la proteína y están aquí justo aquí no importa si no es el mismo color ¿ya? sí todos ok yo estoy instalando el programa que no me funcionó la primera vez pero ahí se están terminando ok estos programas son re buenos para dar problemas es que son antiguos y de hecho este programa es de Linux no es de Windows yo al principio pensaba hacerlo por eso en el correo les mencioné que al principio iba a ser un taller demostrativo porque solamente esto estaba en Linux pero lo encontré en Windows y no pesaba tanto y tampoco se demora mucho en los cálculos por eso pensamos en hacerlo un poco más dinámico pero sí siempre dan estos problemas esto es común uno ya está acostumbrado ya mientras voy a tener que proceder porque el tiempo avanza cuando estés listo me avisan si te has perdido en alguna parte para ponerte al día ya super bien entonces el resto ya debería estar aquí con la estructura cristalina si se fijan hay como dos partes de hecho si lo miran bien esta parte de la molécula esta proteína esta parte es idéntica a esta otra parte solo que está al revés se debe poner las láminas beta y la alfa del justo al revés y además aparece aquí un pequeño ligando ya implementado la estructura cristalina que justamente esto lo ven esto es un ATP por cierto y se ven pequeñas esferas rojas ¿alguien sabe qué podrían ser estas pequeñas esferas rojas? ¿atomos suertos? ¿cómo? yo creo que son átomos suertos yo pienso ¿atomos de qué? por ejemplo eso podrían ser de oxígeno ya eso son átomos de oxígeno ahora son átomos de oxígeno pero lo que debería haber aquí es agua porque el átomo de oxígeno por sí solo no está menos que sea como radical libre o proteína o perdón o como molécula como O2 pero solo hay uno esto se supone son moléculas de agua ¿ya? ¿por qué creen ustedes que que solamente aparece un oxígeno y no aparecen los hidrógenos? ¿está seleccionado un modelo visual que oculte estos hidrógenos? no no se puede decir se pueden ocultar pero esto vino directo desde el la estructura cristalina no hemos hecho ninguna modificación y aún así no aparece ¿por qué creen que no aparece? se los voy a dejar como incógnitas ahí entremedio pero les doy una pista lean sobre difracción de rayo X ahí van a encontrar la respuesta ¿por qué no aparecen los hidrógenos? bueno procedamos entonces tenemos que limpiar esta proteína la idea es que la proteína quede sola sin agua y sin este ligando extra que trae la estructura cristalina para ello vamos a select aquí arribita select y en chain me sale A y B ¿lo ven? si yo marco B por ejemplo ay perdón espérense aquí tengo donde abrí dos veces el programa se me lió un poco denme un segundo un segundo x tú pues tú 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 ¿no? tú 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 ahora sí ya, disculpe ahora sí, entonces nos vamos a Félez, Kane me sale A o B yo marco B, fíjense marca toda una estructura incluida las moléculas de alga y el ligano y nosotros solo queremos una A y B son idénticas esto es un problema de la difracción de rayos X A y B son iguales por lo tanto hay que limpiar una cualquiera, puede ser A o B ustedes sabrán, no hay ninguna diferencia entonces luego de que le seleccionamos B o A, como ustedes gusten vamos a Action aquí arribita, al lado Atom, Bond fíjense, aquí me sale la opción de Ocultar, ahí me oculta solamente eso Mostrar me muestra todo pero lo que nosotros queremos hacer es eliminarlo entonces vamos a Delay y se va y nos queda solamente una ahora intentenlo ustedes que ya no lo han hecho todavía Yo lo iba haciendo tú Ya, los demás Ya, ya llegué a ese paso también Ya, Marjorie Estoy mirando Ya Y Carlos, ¿pudiste instalarlo? No Sí Ahí estoy abriéndolo me descargó varias ideas como en este programa Ya Bien, entonces ya recuerden Select, Change marcan B o A lo que ustedes gusten Action Atom, Bonds y lo elimina y ahí solo nos quedamos con uno ¿Bien? Lo siguiente a proceder cuando ya tenemos nuestra proteína limpia A entre A o B Ahora hay que limpiarla de moléculas de agua Por lo tanto, vamos a Select de nuevo pero ahora en vez de Chain vamos a Residuo Y dentro de Residuo me salen estas opciones ANP HOH y el resto de cosas no están Entonces lo podemos poner categorías de aminoácidos o el aminoácido específico Pero nosotros queremos limpiar las moléculas de agua por lo tanto es esta opción HOH Y ahí se marcan todas las escenas rojas que vimos delante Al estar marcadas por lo tanto se procede igual que antes Action Atom, Spons Delay Y desaparece Por ahora no voy a eliminar el ATP para usarlo de referencia En el caso de que después lo queramos eliminar simplemente hay que ir acá Residuo y ANP Y se marca Con eso ya lo estamos marcando Bien Hasta aquí podríamos decir que la proteína está limpia Ahora está limpia Incluso yo esto lo puedo guardar exportar y usar en cualquier otro de los software que les mostré antes Algunos usan quimera solamente para esto limpiar la proteína Así que queda lista para prepararla para el docking El docking necesita que la molécula y la proteína estén cargadas y con los hidrógenos respectivos Ya vimos que existe este problema del hidrógeno que no aparece en la estructura cristalina Por lo tanto hay que incluirlo manualmente No piensen que voy a marcar un aminoácido por un aminoácido y agregar dos hidrógenos No Por suerte eso está un poco más automatizado Pero para ello Tengo aquí mi pequeño tutorial Primero tenemos que seleccionar la estructura de la proteína Vamos a la chain y la que ustedes dejaron Si fue A o B Yo dejé A Así que marco A Y así Tiene que aparecerles el borde verde Luego Vamos a ir a Tools To Face Binding Analysis Ahí sale Dock Prep Que es para preparar el dock ¿Me siguen hasta acá? Sí Sí Análisis y Dock Prep Tools Tools Tool Face Binding Analysis Y de ahí claro Dock Prep Listo Ya Y nos aparece una ventanita Aquí nos aseguramos de que esté marcada la proteína Y para estas cosas no hay gran detalle Lo único que ustedes tienen que desmarcar es que acá abajo dice escribir en moldos Eso lo desmarcamos ¿Por qué? Porque la estructura el formato PDB Esto también se los quería mostrar más al detalle pero por tiempo lo pudimos El formato PDB incluye toda la información que arroja la estructura cristalina lo que arroja la dirección de radio X incluido quién lo hizo bajo qué medios lo hizo y todo eso El formato moldos es un formato para moléculas pequeñas el cual nos entrega coordenadas de las posiciones de los átomos Ustedes cuando dibujan una molécula en 2D con el chemdrò o con cualquiera de estas cosas hay un formato que se llama XZ o CBS parece que solamente entrega el nombre del átomo y cierta coordenada nada más ni peso ni carga ni electronegatividad ni nada solamente esa información en el formato moldos nosotros estamos agregando más información el peso del átomo y si es necesario si tiene alguna carga o algún tema electrónico ¿ya? entonces estas cosas se pueden ir agregando pero el formato moldos es en esencial para una molécula pequeña en 3D le estamos agregando el 3D y las características de cada parte porque esto es mecánica molecular y en mecánica molecular usamos esferas y resortes no utilizamos electores por lo tanto hay que darle manualmente a cada átomo esa característica su representación que diferencia un oxígeno de un carbono o un hidrógeno de un carbono para que las herramientas que utilicemos lo lean y lo traduzcan como tiene que ser ¿ya? por lo tanto aquí en esta docpec como estamos con la proteína y nos interesa que esté en PDB no es necesario que lo escriba en formato moldo así que lo desmarcamos lo demás queda por defecto le damos ok ok aquí me salió me salió otra ventanita aquí me está pidiendo que agregue los hidrógenos ¿ya? ahora dentro de aquí aquí hay un pequeño problemín que también se toman la mayoría de los biofísicos cuando hacen diseño de proteínas o si dentro de nuestro sitio activo hay alguna estilina por tiempo tampoco les puedo mostrar cuáles son los problemas del estilina pero si ustedes revisan después la estructura de una estilina de este aminoácido van a ver que tiene ciertos nitrógenos que pueden ser protonables por lo tanto en qué en qué modo o en qué estado se va a encontrar APH fisiológico puede variar entonces si nosotros queremos que esté en un nitrógeno en otro nitrógeno y no en el otro ahí hay que especificarlo esto es como hilar muy fino ¿ya? yo por ahora no me he visto en ese problema pero si en algún momento da que sepan que aquí es donde se puede editar por lo tanto como no estamos interesados en mover esa parte por el caso inespecífico inespecificado que todo esto se determine según el método que utilicemos que esto lo estamos considerando los enlaces con hidrógeno ¿ya? le damos OK y aparecieron a mí ya me aparecieron ¿a ustedes también? sí si se fijan ahora lo que aparecían como aminoácidos sueltos ahora tienen sus hidrógenos respectivos ahora están como tienen que estar les agregamos los hidrógenos que faltaban ¿se entiende hasta acá? sí 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 super Carlos ¿cómo va? bien ya tengo la proteína abierta había que hacer Shine A o o B sí Shine A o B y después Action y Atoms y tienes que darle a Delay y después lo mismo para las de agua se va a en Select Residuo y marcarle el HOH y lo mismo de antes Actions Atom Bomb y Delay ¿ya? los demás llegaron hasta aquí en carga porque ahora me dice asignar carga por dos flex ¿van ahí? sí super muy bien entonces ahora estamos en otro paso importante además de agregar los hidrógenos a nuestra proteína hay que adicionarle las cargas esto que dice aquí Amber es un campo de fuerza hay distintos tipos de campos de fuerza Mb Amber Cham OPLF etcétera en que se diferencian en cómo me representan en los enlaces las interacciones las cargas porque como les mencionaba antes en mecánica molecular son esferas y resortes entonces hay que especificarle a cada punto qué es qué y qué hace con qué qué enlaza con qué y todo ese cuento esas son las cómo trabaja la mecánica molecular versus a la cuántica porque la cuántica sí considera los electrones sí considera la nube electrónica de cada uno de cada átomo por lo tanto no es necesario hacer todo este tipo de especificaciones porque eso ya viene incluido pero estamos con mecánica molecular así que continuamos eso de qué eso de otro residuo que a mí me apareció marcado predeterminado AM1 BCC para allá iba acá para el método de carga tienes dos métodos el tutorial digamos la gente que diseñó quimera proponen que este método de gas sea para ligandos y el AM1 BCC sea para proteínas el AM1 BCC es un método semiempírico cuando se habla del método semiempírico quiere decir que ciertas partes se puedan hacer como un pequeño cálculo tipo cuántico pero no es cuántico sigue siendo clásico y el resto totalmente clásico la mecánica molecular es clásica por eso es esfera presente en el caso de gas no recuerdo bien cuál era su especificación pero como dentro de las indicaciones del software indican que recomiendan utilizar ese para moléculas pequeñas por lo tanto para la proteína vamos a marcar el AM1 BCC y el residuo estándar para los campos de fuerza ya aquí hay una opción interesante que es cuando nosotros estamos haciendo diseño de proteína o realizamos diseño de proteína para hacer un talking hay veces que hay aminoácidos que se agregan que no son específicos de la estructura cristalina como tal y uno lo agrega entonces al no estar incluida esa información hacer algo que se escapa de los estándar hay que marcarle si tenemos un residuo no estándar para que nos indique las cargas que se les pueden asignar ya que sepan que eso también se puede hacer teniendo todo esto listo le damos ok y nos va a indicar aquí perdón eh los residuos que encontraron con carga aquí me detecta el ATP quiere decir que el resto no está con carga el ATP no lo podemos retirar después le damos ok y aquí algo pasó ah ya está corriendo abajo dice running está realizando el cálculo de carga todos van aquí eh yo me quiero el sol ¿dónde? puede eliminar la el agua el agua lograste eliminar la estructura B y el agua ah y eliminé la no no importa sí puede ser cualquiera ya eliminaste la y eliminaste las moléculas de agua no ese es el paso vas a seguir vas a select residuo HOH y después lo mismo de delante action atom bomb y delay el resto le está calculando la carga sí ya ahí ya terminó hay que confiar en nuestros computadores ya terminó junto con el tuyo ya abajo dice doc prep finish ahí ya se terminó la preparación de la proteína todos terminaron esa parte aún no ya paciencia mientras Carlos ahí no 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 sigue el camino ¿pudiste eliminar las moléculas de agua Carlos? las tengo marcas pero se eliminan vas a select residuo y debería aquí ya no me aparece pero donde sale ANP debería aparecer HOH eso lo marcas y vas a action atom bomb y delay el resto me avisa cuando ya el cálculo se haya terminado ya Carlos ¿pudiste hacerlo? sí ya luego de eso tienes que seleccionar la proteína en tu caso sería B si tú borras A pasa chain B y te tiene que quedar este bordecito verde de la proteína después vas a tools surface binding analysis y doc prep la última parte me perdí tools vas a tools marca la proteína aunque en realidad no es necesario porque todavía no tenemos más cosas mejorando a tools tools surface binding analysis y doc prep ya ahí tienes que desmarcar algo sí tienes que desmarcar la opción de abajo la que dice write moldos file eso tienes que desmarcarla luego de eso le das ok y te aparece otra ventanita que es para agregar los hidrógenos le doy ok a todo me parecen los residuos lo mismo que tu versión delante no te escucho muy bien Carlos te escucha como pegadito está cargando creo que es lo mismo que queda ya el resto ya les terminó el cálculo de la carga yo sí ya ya mientras tanto el resto ahora tiene que importar el ligando que sería su molécula la que yo les mandé la que cada uno entonces van a file open y lo ideal es que dentro de esa misma carpeta donde tengan la proteína tengan su molécula yo aquí marco una y le damos ok aquí abre la que corresponde a la de ustedes y les aparecerá en un costado me avisan cuando estén listos con eso ah acá ni muestran activos los hidrógenos antes lo había importado así por verlo y no me mostraba eso el mold 2 ya trae por defecto los hidrógenos algunos software sí no lo leen y hay que agregárselo igual pero primero los lee ¿cómo lo importo? file open si está en la misma carpeta te va a salir fácil porque como abriste la proteína ahí tu molécula debería estar ahí la seleccionas y vas a open y aparecerá en un costado o arriba a veces me apareció como súper lejos como por acá ya Carlos ¿cómo vas? recuerda que tiene que ir a dos pre marcar la proteína desmarcar el mold dos y darle ok el resto ¿pudo importar el ligando? su respectivo ligando sí todo bien super si se fijan es grande son tiene un tamaño bastante es como muy larga la molécula David ¿dónde estás os ligando? en el correo no lo encontré está en el correo lo mandé similar de hecho esto se me debería ver lo mandé antes de mandar la guía aquí donde puse taller docking donde mandé los links para descarga ahí están los cuatro archivos de los ligandos con los nombres por cierto como curiosidad no sé si alguien se habrá dado cuenta pero esto es precisamente las moléculas que utilicé para mi tesis de pregrado o ese tiempo si que no me acordaba es muy difícil que se hayan acordado pero usé esa misma base de datos solo que yo no hice un docking esa es la diferencia acá estamos haciendo un docking con esas moléculas pero la gente que publicó ese artículo que sintetizó esta monstruosidad sí hizo docking así que es posible ya estamos todos aquí en entonces Carlos ¿cómo va? ¿pudiste encontrarlo ligando? no estoy buscando los que dame un segundo ya el resto lo pudo importar mientras Carlos sigue buscando el ligando continuemos para este paso como ya se habrán dado cuenta el ligando ya tiene los hidrógenos por lo tanto lo que nos toca ahora es marcarlo y asignar las cargas entonces vamos a select y fíjense si voy a residuo me aparece algo allí sin nombre y si lo marco precisamente es mi ligando lo tienen sí ahora sí ya todo viene en este paso entonces al tener marcado ya nuestro ligando vamos a tools donde dice structure editing editor de estructura vamos a agregar cargas a charge y fíjense ahora en la ventana aparecen dos cosas tenemos la proteína que es el PDB y tenemos nuestro ligando que es el moldo ahora nosotros ya le asignamos las cargas a la proteína no tenemos por qué hacerlo de nuevo por lo tanto nos aseguramos de marcar el ligando y en este caso ya verás vuelvo en tools structure editing add charge que si se fijan es exactamente la misma ventana que nosotros obtuvimos con el doc prep solo que la herramienta de doc prep está más amigable el ID uno por uno al agregar el hidrógeno en la carga y todo lo demás que eso es esencial para la proteína pero para el ligando no es necesario solamente que sea las cargas por eso tuvimos que ir a otra ventanita podríamos haber hecho lo mismo del anterior pero habría sido un paso extra porque los hidrógenos ya están ya entonces marcamos nuestro ligando y ahora para vamos a gas para el método de asignación de carga lo demás queda por defecto teniendo eso le dan ok y les debería aparecer una ventanita para especificar si es que ustedes quieren que alguna parte de la molécula se encuentre cargada para este caso no es necesario porque ya es neutral así que estamos bien llegando llegando hasta acá le dan ok y ahí volverá a calcularlo como en mi caso ya lo hizo fue como me avisan cuando ya lo tengan listo debería aparecerle abajo en esta cinta de abajo cuando ya esté listo muy bien super si el caso del ligando es más rápido porque es más pequeño carlos ¿cómo vas? ¿dónde quedás? sé que onda mi visualización de correo pero no no lo encuentro a ver te lo voy a mandar voy a mandar voy a mandar de nuevo tu molécula pero los demás lo tienen listo lo de la proteína sí ya ahí va ahí se envió el mensaje para que la puedas descargar los demás teniendo esto estamos listos para hacer el doble porque ya tenemos cargada nuestra ya hicimos los cálculos de carga a nuestra proteína y también a nuestro ligando bien así que ya con los hidrógenos asignados la carga asignada podemos realizar el doble Carlos ¿pudiste descargar el ligando ya? sí ahora sí ya entonces lo que tienes que hacer es guárdalo en la misma carpeta donde tiene la proteína para que no te sea un lío cargarlo file open y la abre los demás mientras tanto vayan a tools surface binding analysis autodoc vina y lo marca y les va a aparecer una ventanita ¿a dónde? en tools lo mismo de delante surface binding analysis y abajo del doc dice autodoc vina y le dan click le aparecerá una pequeña ventanita ya ya Carlos ¿pudiste ya implementar el ligando? Carlos sí ya ahora tienes que marcarlo con recibo y te voy a llegar para salir unos asteriscos así como a mí la marca y le asignas cargas con tools structure editing and charge luego de eso marcas la opción de gas ticket y asegúrate de que esté marcado el ligando y no la proteína en la sección de arriba le haces click solamente y con eso le das ok y estarás listo ahí sale cuando ya estés listo para que todos juntos hagamos la parte del docking que es lo que viene a continuación por cierto hay algunos software incluido estos maestros el Schrodinger Schrodinger que gran parte de estos pasos lo hace automático ¿bien? entonces hay métodos incluso esto Quimera ya es muy fácil hacerlo hay métodos que son mucho más complejos para hacer exactamente estos mismos pasos ¿por qué? porque el método en sí es relativamente antiguo relativamente no sé exactamente cuántos años eran pero tampoco son demasiados entonces la mayoría se quedó con los métodos tradicionales donde tú a través de una consola de comandos hacías todo pero como no muchos químicos ni biólogos ni biofísicos tienen una plena formación en informática existen software que facilitan un poco el trabajo como este pero si se fijan y a continuación lo van a ver tampoco es tan sencillo de todos los que yo he utilizado el maestro Schrodinger vendría siendo el más amigable el más fácil pero al ser un software pagado al tener una licencia pagada es mejor utilizarlo como algo más demostrativo o para hacer figuras bonitas que para un cálculo porque al momento de publicar es necesario tener las licencias por eso para casos ya de investigación de pleno es mejor utilizar software libre a menos que tengas el dinero para para la licencia ya Carlos ¿estás listo? se me petó el programa no responde pero sí entonces quizás se te pegue se hace el cálculo porque esto igual va a demorar unos minutitos no sé si quieres continuar yo estoy atento ya ok démoslo entonces todos ¿están ya aquí en Autodecline? lo primero que tenemos que hacer es donde dice Output File tenemos que indicar donde queremos que se guarde el output es decir el archivo de salida es decir lo que arroje los cálculos vamos a Brawl y le va a aparecer la misma ventana de siempre que aparece de Windows 98 donde ustedes marcan donde quieren que se guarde que sería la carpeta donde tengan su proteína y su ligando de su directorio yo la tengo aquí así que aquí me marco le doy click indico el nombre de este output digamosle para qué va ahí ustedes le ponen el nombre que quieran y le ponemos Set Output Location y listo se guardó siguiente paso aquí me pide indicar cuál es el receptor y cuál es el ligando se fijan en el receptor ya está marcado el PB así que no hay que hacer ningún otro ajuste y también el ligando tenemos que identificar al ligando que sería nuestra molécula que importamos hace poco así que van y seleccionan la que tiene su nombre ¿ya? y aquí viene una parte un poquito más complicada que espero tengan mouse porque si no tienen mouse se van a liar demasiado con este paso que es indicar la caja la box el espacio donde queremos que haga el docking que sería delimitar las condiciones de borde de mi simulación porque al final esto es una simulación ¿ya? entonces lo que tienen que hacer es aquí lo van a ver ponemos cero a todas las ventanas de arriba y a las dos le ponen 10 ¿ya? ¿todo bien hasta ahí? estoy mirando primero como lo haces tú ya entonces aquí esto es un poquito más tedioso fíjese aquí marcó el cubo nuestra caja a un costado de la proteína ¿no ven? esta caja va a como mencioné va a limitar nuestro espacio de cálculo por lo tanto nosotros necesitamos que esto esté en el sitio activo que en este caso es donde está el ATP por eso no lo he borrado para usarlo de referencia por lo tanto aquí hay unas opciones donde dice button dos para poder cambiar la configuración del mouse para hacer lo que voy a hacer a continuación que es mover la caja yo estoy pulsando el botón de la rueda del ratón para desplazar la caja aquí yo la estoy desplazando si yo quiero desplazarla tengo que hacer clic al lado de la caja así ¿lo ven? y si lo puedo desplazar sin ningún problema y va a haber un problema pero ya estamos cerca ahora dentro de cada cada del cubo yo hago el mismo clic y voy desplazando el tamaño del cubo así ¿lo ven? entonces manualmente ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo marcar los límites de la caja y que cubra el espacio que nos interesa que es donde está el sitio activo esto que quede más o menos como lo que tengo acá no necesariamente que quede tan perfecto lo ideal es que sí pero si no no importa digamos que por ahí muchas cosas ahí esto ahí está limitada mi caja y ahí están los valores si ustedes quieren pueden poner las mismas coordenadas que tengo acá para que no se líen demasiado con el cubo pero intentenlo ¿ya? porque de aquí esto es importante que lo tengan bien definido así que procedan avisa cuando estén listos ya ahora recién puedo hacerlo porque había tenido un problema cuando definí donde decía guardar el archivo y el programa no me respondió ya sí eso también pasa por eso para estas cosas hay que tener mucho cuidado tratar de ser un poco ordenado pero siempre aún así a mí igual de repente me pasa ese tipo de cosas pero es paciencia ¿ya? ¿qué se hacía? ¿cómo? para la carga para la carga ¿cierto? sí tienes que ir en el caso del ligando no tienes que ir a doc prep tienes que ir a ahí tienes que ir a tools structure editing y agregar carga ahí te debería aparecer una ventanita donde tienes que marcar al ligando y la opción de carga marcar la que dice gut shaker algo así y le das ok el resto ¿cómo va con la caja? yo creo que ya abarqué toda la molécula creo que abarqué un poquito de más pero supongo que por ser el primer hizo ese terrible error esto es práctica no es tan fácil tampoco hace poco empecé con este software también como a jugar con el como les digo hay otros que hacen la caja automática solamente marcan donde quieres que esté y la caja sale pero la idea es que vean que tampoco es tan sencillo ese tipo de herramientas facilitadas solamente son para los que quieran seguir este camino un secreto profesional corre y ojo para poner ese comando solamente sirve para la de Mayuri ¿no? porque para nosotros no es que no tengo lugar ¿no? aquí la única diferencia es el ligando nada más yo solo marqué un ligando y fue el ligando de Mayuri pero las coordenadas del mismo plano de acá no sé si intentan poner estos mismos valores a ver si la caja les queda donde mismo si no aquí en botan tienen otras opciones para mover la caja que puede ser con un clic con el ratón o con otra parte o con control y el botón ahí tienen que ir probando los mismos valores pero solamente el último ese que tiene marcado aquí que dice 22 yo lo tengo en 3 así que igual me preocupo un poco pero yo lo veo que está marcado revisalo así si lo tienes en botón 2 con el clic puede ir mirando cómo va tridimensionalmente que por lo menos desde mi perspectiva va marcando todo abarca todo ya sí sí está bien que cubra el espacio donde está la TV es lo que importa si están listos con eso podemos avanzar David cómo hago el cubo creo que solo me falta ya ahora tú tienes que ir a Tools a Surface Binding Analysis y Autolog Vina para empezar a preparar el docking ahí te va a salir esta ventanita en Size le tengo que poner 10 a todos sí para que te asigne un cubo y después con el mouse lo vas a moviendo ahora si también cuando dice Center aquí estamos marcando las coordenadas del centro del cubo por lo tanto que son mis coordenadas para el centro de la proteína y que también podrías probar poniendo esos valores y después cambiándolos de size con el mouse todos esos son valores que van a depender según la proteína porque hay algunos que tienen el sitio identificado pero no ah ¿qué hice? chupado me equivoco aprovecho y voy a mostrar de nuevo cómo se hacía en la casa no están diciendo por ahí no se sabe que quede exactamente igual ya si esto es una cosa demostrativa no lo vamos a publicar así que no necesitan que sea tan exacto ya ¿están listos con esto? sí sí ya todo es ok luego ya con nuestra cajita ya marcada y habiendo identificado cuál es el receptor y cuál es el ligando avanzamos con la siguiente ventana opciones de receptor porque aquí estamos en aparecer así en receptor buscar el volumen del receptor ahí marcamos la caja en receptor option aparecen otras opciones que esto es para cuando se está haciendo un baking súper rápido y no preparamos nada con chimera como lo hicimos recién ahí le indicamos que queremos que hagan que hagan que hagan que hagan que hagan la carga pero si lo hacen en este paso el cálculo va a tardar mucho más ¿ya? entonces por eso también mejor haberlo hecho antes aquí sí que aquí no se va a el canal se deja por defecto el ligando opción lo mismo como aquí ya está todo esto no es necesario modificar nada aquí sí opciones avanzadas aquí necesito su atención la primera parte dice número de binding model que sería número de modos que yo quiero que sea yo creo que me arroje 10 poses 5 poses 4 poses 3 poses pongámosle 3 para que no sea tan pesado el cálculo la exhaustividad de búsqueda se lo cuantifica de 1 a 8 pero es que tanto quieres que tu computador trabaje para que lo haga si lo quieren que de todo de sí marquenle 8 y así van cuantificando como ustedes les recomiendo 8 para que no se demore tanto y en el caso de la energía dejarlo por defecto también ¿ya? finalmente tenemos esta opción ¿dónde queremos ejecutarlo? la ventaja de Quimera es que da una opción para mandarlo a un servidor online hacer el cálculo tú lo marcas dices ahí ya te sale por defecto el servidor donde existe el supercomputador y le das enviar receta a veces funciona a veces no porque si el servidor está colapsado les va a arrojar error y aquí está la parte importante si le dan al local es decir que su computador lo calcule nosotros estamos hablando de autodocuina aquí Quimera está tomando el motor de cálculo de Vina para hacer el docking por eso en el correo anterior yo les mostré cómo les mandé los links para instalar Vina y para instalar Quimera y en el correo les dije que tenían que recordar dónde instalaron Vina ¿se acuerdan que lo puse? es por esto hay que indicar dónde se instaló que en mi caso ustedes ya marcan approach ya lo tengo marcado en mi caso si no me equivoco estaba a ver acá program field parece aquí está si yo lo tenía en program file x86 creo que aquí script sí script research institute Vina y Vina exe este es el archivo que tienen que buscar yo lo tengo instalado acá y cuando lo tengan ya identificado tienen que darle a open y ahí se les va a guardar esto es porque Vina al igual que otros otros motores como NANDE y otros más son motores de cálculo no tienen una interfaz gráfica no son un software ni nada es solamente un motor de cálculo entonces al estar implementado en su computador le están dando autorización a este programa para hacer los cálculos dentro de este sistema operativo esto va tanto para Linux como para Windows de hecho es más fácil detectar el archivo instalado en Windows en Linux es un poco más difícil no es tan difícil son un par de carpetas más pero el nivel intuitivo en eso es un poco menor para alguien que está recién partiendo por supuesto si ya tienes más tiempo usando Linux no están así pero en este caso solamente nos importa eso que puedan identifiquen dónde instalar Vina para decirle aquí está la herramienta que tienes que usar para calcular estamos listos con ese paso si todo ok si están listos entonces le dan ok para que el cálculo corra le damos y listo abajo ya está diciendo que está preparando escribiendo running quiere decir que ya se está calculando y ahí esperar no debería tardar más de 5 minutos ya aquí mi computador ya está empezando a sonar como turbina porque está calculando todos ya están calculando cómo se está calculando ahí sale running listo sí tiene que salir running abajo sí tuve que cambiar la carga a la proteína porque la tenía con el mismo así que me tiró error por eso y ahora tengo que hacerlo o no a ver ya marjorie si fue que donde tuve que cerrar el programa abrirlo y hacerlo ahí me pasó se le cambió los demás están con el cálculo ya yo me quiera en el autodoc en el cuadrado verde en el cubo en el cubo en el cubo le da eso ok había que ponerlo en la donde estaba como esa parte de los anillos tú quedaste acá con la caja ¿cierto? sí no tan así pero pareció ya después de haber identificado dónde querías que se guardara marcar cuál es el receptor y cuál es el ligando tenías que hacer lo de la caja eso me faltó y ahí lo demás por defecto y lo otro que ya habíamos visto miren si se fijan aquí el mío ya terminó ¿dónde dice Ronnie? mi war machine aún está calculando voy a ocultar el que tengo por defecto el que metí antes voy a ocultar para que no nos moleste y aquí tenemos ah y voy a eliminar también el ATP si ustedes quieren también lo pueden hacer el contain residuo ANP y después actions delay ahí ya a mí la molécula se me pegó acá posiblemente la idea la idea era que se me gana más al centro pero a mí me quedó así al ser un tema demostrativo solamente me quedó ahí los demás ¿ya se les terminó el cálculo? a mí sí no encuentro mi problema todavía estás buscando dónde te las terminas seguramente también en tu disco C posiblemente también es donde mismo yo lo tengo aquí desde tu disco C o disco principal debería debería aparecer esta opción de program file y los demás ahí posiblemente esté a menos de que tú lo hayas cambiado cuando lo instalaste yo no lo yo lo le di siguiente siguiente no le di un lugar de preferencia entonces por eso no 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 fue como tan difícil encontrarlo me dieron un buen número menos 6,3 bueno esto ya lo existo así que son de tu tú y en tu estas son del paper que yo me iba a hacer estas no son las que yo hice ah sí pues no les voy a pasar las que yo hice porque después me las roban a mí me dio un scoring del el primero me dice score el primero me dio 7 menos 7 después me dio menos 6,6 y menos 6,5 menos 6,6 es esa pose y menos 6,5 es esa pose a mí me dio menos 6,3 menos 6,3 y menos 6,2 eh ahí puedes ir probando las poses si te fijas vi una pose diferente y la molécula se movió tiene una rotación del láser que va a decir que si hubo un docking flexible por parte del ligando y bueno con esto ustedes ya hicieron un docking listo el cálculo está hecho así que esperemos que todos ya estén con el cálculo para poder finalizar con algunas observaciones tengo que reabrir el programa de nuevo porque me seguía tirando el mismo error y todo en todo caso como esto está siendo grabado después podría reintentarlo con el con la clase grabada si porque igual van a ser las diez y cuartos entonces va a pasar mucho mucho rato si es que todavía tienen algún problemita si estas cosas pasan siempre tampoco se podía ocultar se podía ocultar el se podía ocultar el ANP si vas a ANP y le das delay ahora hasta donde yo sé no hay ningún artículo que lo reporte pero mi experiencia me dice que si tú sacas el ANP o lo que venga de la estructura cristalina antes de hacer el docking lo más probable es que el acoplamiento quede mejor no he visto nada que me lo asegure como paper así como este artículo lo dice posiblemente lo hay posiblemente no pero yo lo he usado de referencia solamente lo dejo ahí y cuando voy a correr el cálculo lo saco para que no me dé problemas después pero como les digo esto es algo demostrativo solamente que sepan cómo se puede hacer las cosas que hay que fijarse y el procedimiento general que para todos pues toda herramienta todo los pasos que uno tiene que hacer son los mismos cargar agregar hidrógeno la caja son siempre los mismos pasos para todos siempre lo mismo que cambia la interfaz el modo las opciones de carga las opciones de campo de fuerza el tipo de scoring que arroja esas cosas son las que van cambiando pero en general esos son todos los pasos que se necesitan para hacer un dojo aquí ya no es tanto como el cusar donde necesitamos ecuaciones y como el 3d cusar donde hacemos mapas de contorno aquí ya el análisis toma un poco más de trabajo porque estamos hablando de una proteína hay ciertos valores que se pueden ir agregando después ahora bien si se fijan solamente son capturas hay una imagen hay otra imagen ¿cómo nos podemos asegurar de que esta pose que nosotros nos arrojó el docking se mantenga en el tiempo? ¿porque de qué nos sirve si esta posición queda aquí y después experimentalmente nos dice no, no se pegó acá, se pegó en otro lado quiere decir que el docking estuvo mal hay algo aquí que no se está implementando ¿ya? para poder saber cómo se va a mantener miligando en su sitio activo necesitamos recorrer a un método de cálculo más complejo que es lo que se conocen como simulaciones de dinámica molecular que son lo que trabaja principalmente el laboratorio de biología computacional del profesor José Antonio Necárate donde trabajó Mateo y creo que está trabajando Darío en ese laboratorio ellos se especializan en estos cálculos de dinámica por supuesto en sistemas más complejos pero para el caso de nosotros este sería la herramienta de cálculo para poder determinar si esto va a ser fiable o no ahora ustedes pueden publicar un docking de lleno hacer varias moléculas hacer un docking y los scoring sin ningún problema no es necesario que sí o sí si van a hacer un docking tengan que irse a esos cálculos rebuscados pero depende si quieres que ese artículo salga en una revista importante o a veces los revisores que lo exigen entonces ahí ya cambia la cosa ahí estás obligado a intentar hacer ese tipo de cálculos hay formas fáciles de hacerlo sí pero de nuevo siempre la forma fácil implica un software pagado si no tenemos los recursos si vivimos en latinoamérica tenemos que aprender los métodos gratis los métodos libres y eso ya son un poquito más complejos pero que sepan que existen que eso es la complementariedad porque al final esto de información es importante no quiere decir que el docking no sirve no es importante es muy importante porque nos da una idea general de lo que pueda suceder esto también es una simulación solo que no es a través del tiempo es una foto para que lo tengan en consideración todo este todo lo que contempla dos de cursar tres de cursar docking dinámica molecular y otros tipos de cálculo así es lo que entra en la categoría del diseño de fármacos asistido por computador o sea de D por su sigla en inglés es de una de las ramas de la química medicinal que es más teórica que cualquier otra ¿ya? que es por ese lado por el cual me he estado moviendo últimamente en este en el doctorado que estoy realizando entonces claro todos estos cálculos son útiles no hay ninguno que sea más importante que el otro son todos complementarios el docking se complementa con el cusar el cusar se complementa con el docking el docking se complementa con la dinámica y así y así se pueden agregar un montón de cálculos por ejemplo en el cusar no sé si ustedes recordarán que en el 3d cusar es necesario una conformación también de mínima energía entonces tú puedes hacer un cusar según lo que te arroja un docking por ejemplo la geometría que te arroja un docking tú puedes hacer un cusar con eso si vos haces un cálculo de optimización cuántico ceniampico DFT Hattie Fox cualquiera de los que existan también lo puedes hacer para un cusar puedes hacer ese cálculo y esa geometría la usas para hacer tu cusar si quieres hacer algo de dinámica también hay un cálculo que se llama dinámica de templado donde tú simulas que tu molécula está siendo sometida a altas temperaturas y bajas temperaturas tomando en cuenta eso tú también tienes otra geometría y eso también lo puedes implementar dentro de cosas ya sé son un montón de herramientas que se van complementando una con otra no hay ninguna que sea mejor que la anterior solamente son un complemento ya pudieron entonces están todos listos o hay alguien que todavía tenga problemas no me funcionó no no me decía error pucha qué raro bueno a veces esas cosas pasan lo voy a ver viendo el video cuando lo suba voy a tener que intentarlo de nuevo ya bueno pero funciona en mí David funciona en uno sí pero mira como les digo estas cosas así pasan ya esto de son los problemas de trabajar en computación también le sirve para que vean que no es algo tan sencillo apretar un par de botones y que salga lo que tenga que salir ya esos errores pueden pasar puede que dentro del paso algo no se instalo bien porque a veces reinstalar sirve en serio sirve puede que dejamos dos ventanas abiertas y el programa no reconoce una a veces es por cosas muy pequeñas a veces nos dan errores por ejemplo tuve en el en otro software con el cual se hace Cusar siempre tenía problemas porque no reconocía los archivos que estuvieran inscritos con espacio entonces cuando estaba recién empezando yo escribía ahí los nombres con espacio y lo intentaban importar al software y no me dejaba me decía error o el cálculo salía mal y era simplemente porque había un espacio tenía que ponerle un punto o una barra y listo problema resuelto pero no tenía idea en ese entonces al final un computador yo me quedo siempre con una frase que dice un profesor un computador es un ser muy inteligente que a la vez es tonto que tienes que tú decirle que tiene que hacer es un tonto que sabe hacer cálculos por pesado eso es tú solamente tienes que indicarle qué cálculo quieres que haga pero como si fuese un niño porque si hay algo que tú no especificas el computador no lo va a tomar en cuenta y te lo va a calcular como quiera entonces estas cosas se van puliendo con la práctica mientras uno más docken hace más kusara hace ahí uno va pillando como las las mañas digamos de todos estos temas computacionales ¿ya? entonces les dejo ya la grabación para que ustedes después lo repliquen y la idea final era que pudiéramos comparar los valores de scoring de que eso va a tener que quedar ahí en el aire ¿ya? y dentro de la actividad esto lo hice de referencia nomás no era para tanto ya mira pero solamente para hacer una pequeña reflexión a partir de estos valores la primera decía que indicamos que indiquemos el valor de puntuación nuestro scoring pregunta si es un valor mayor o menor a menos 7 y discutir a qué creen que se debe miremos la estructura aquí vamos a marcar el que dio mejor el 7 ¿se fijan? es curioso porque marcó mejor pero ni siquiera está como cerca está como pegado al lado del sitio ¿se fijan? esto esto verde la molécula debería estar más centrada quedó como pegado en una esquina eso puede explicar por qué no me dio un valor más bajo perdón más bajo de menos 8 menos 9 menos 10 etcétera ¿ya? ahí ¿qué habría que hacer? especificar mejor la caja y seguir probando haciendo diferentes cálculos porque lo que pasa con Vina les comento es que el método de cálculo que él usa es un híbrido es una mezcla entre el scoring de campos de fuerza y el estándar es una mezcla rara entonces a veces sus docking no son exactamente iguales yo por ejemplo ahora si hago el docking de nuevo existe una posibilidad de que no salga el mismo salga otra cosa y puede que salga hasta mejor entonces ahí lo que habría que hacer es replicar hacerlo una vez más cambiar un cuarto factor otro término y seguir probando hasta que se encuentre una pose adecuada ¿ya? entonces también para estos casos también es importante analizar la parte gráfica más que los números ¿ya? siguiente identificar los puentes de hidrógeno ya esto también va a quedar en la grabación esto es importante dentro de la ventana que se le abrió de ViewDogging pueden indicar que les marque cuáles son los puentes de hidrógeno detectados le va a aparecer una ventanita acá ustedes le pueden cambiar el color pero si quieren lo dejan tal cual le damos ok y miren a ver si se alcanzará bien pero ahí hay una pequeña línea celeste entre este nitrógeno del anillo y un protón de la arginina si miren ahí hay un puente de hidrógeno aún en la pose que quedó marcó un puente de hidrógeno ya entonces ahí después ustedes cuando repliquen el cálculo van a esta opción y pueden ver cuántos puentes de hidrógeno les sale y ahí pueden responder a esa parte identificar los posibles puentes de hidrógeno que importan finalmente hay una parte ¿es posible que sea cero? ¿cómo? ¿es posible que sea cero? sí es posible es posible no si te aparece toda marca lo de puente de hidrógeno y no te sale nada quiere decirle que no hay puentes de hidrógeno ahora si tu molécula tenía sitios donde podrían haber estado quiere decir que el acoplamiento está mal tienes que intentar hacer de que estén porque el ambiente está para que hayan es muy difícil de que no hayan pero puede que la simulación no salga que justo la posición en la que estuve fue una parte más apolar y entonces ahí no quedó nada ahí es parte de esta prueba ir probando las poses sí revisé una pose y ahí sí me salieron ¿este? sí ya y ahí después se los dejo ahí para que ustedes lo puedan explorar como verán al final esto es una cosa práctica nada más si ustedes después están interesados en seguir este camino esto les va a servir para introducirse un poco pero así como evaluado no se asusten esta parte ya no quedó evaluada pues solamente por curiosidad y finalmente hay una manera de calcular las diferencias de RMCD para obtener la mejor pose si vamos aquí les da un valor que se llama RMCD el RMCD es por siglas sería la desviación cuadrática media ¿qué me indica eso? ¿qué significa? significa que a partir de la primera pose si se fijan aquí está en cero a partir de la primera pose va comparando qué tanto se separa qué tanto se diferencia en la posición es que pues yo estoy así y en la y en la otra posición estoy como por acá el otro por este lado el otro por este otro lado que son posiciones muy diferentes la diferencia la desviación estándar la diferencia entre esto va a ser mayor por lo tanto el RMCD va a ser mayor mi cambio si yo estuviera así y simplemente mi cambio de pose es como de esta manera sigue estando en el sitio pero como el cambio va así los valores van a ser pequeños van a ser menores digamos el 1.4 como este de acá el 1.4 y esto así porque si se fijan aquí incluso se nota si yo tengo el primer el primer la primera pose y comparo con la segunda son casi iguales es un poco lo que se mueve y por lo tanto se explicaría por qué el RMCD dio tan bajo porque no hay una gran diferencia en la pose en cambio si yo comparo el primero con el tercero claro ahí cambia mira cambia rotundamente su posición por lo tanto el RMCD también cambia aumenta hay una manera que les voy a mostrar cómo va a quedar grabado por si después lo quieren hacer que vamos a generar control a la línea de comando activar la línea de comando esto hay un comando que sirve para comparar los RMCD lo voy a ver a continuación ya tenemos que escribir RMCD rato y el número cuál queremos comparar entonces digamos que ya queremos comparar el segundo con el tercero si vamos a select chain no ID aquí nos arrojó los valores lo que arrojó el doque aquí tenemos nuestro moldodo nuestra molécula normal y aquí tenemos las poses el doque 1, 2 y 3 yo quisiera comparar entre 2 y 3 tendría que moler gato 3.2 espacio gato 3.3 la diferencia de RMCD entre estos 38 átomos que serían las dos moléculas ahí se me se me cuenta ahí está es de 8.15 amström es muy alta la diferencia para que un articundo que sea publicable la diferencia tiene que ser menor o igual a 5 amström el RMCD y si quieres que sea publicada en una revista muy importante la diferencia tiene que ser menor a 3 amström para eso nos sirve esto de la comparación del RMCD a esto se le conoce como red docking es parte del análisis del docking cosas que se pueden hacer acá incluso incluso hay algunos métodos en los que ustedes pueden a partir de este valor de scoring predecir actividad biológica lo cual es bastante importante es como la función principal del CUSAR por ejemplo que era predecir la actividad pero entonces aquí ustedes dirán entonces si puedo predecir actividad con docking para que quiero el CUSAR y el docking lo hace bueno eso es porque hay un cierto hay un cierto problema es que como mencioné anteriormente VINA tiene este problema de que no siempre tiene el mismo núcleo de cálculo va cambiando porque su scoring es híbrido ¿ya? entonces puede que esa pose ese valor yo le calculo la actividad bien y me dé un valor genial pero otra pose con el mismo cálculo o vuelvo a replicar el cálculo me da otra pose y hago la predicción y me sale algo totalmente diferente y bajo entonces no es de fiar no podemos contar con que ese valor va a ser realmente lo que va a suceder ¿se fijan? en cambio en el CUSAR ahí tú tienes más posibilidades de que esa predicción sí sea más adecuada ¿ya? pues todo el tema estadístico que está relacionado eso sería como una diferencia en cuanto a la utilidad para predecir la actividad entre un CUSAR y un DOCKIN para el DOCKIN incluso creo si no me equivoco solamente funciona cuando el valor de extinidad no es un IC50 sino que es un KI ahí les dejo de tarea así que no saben bien las diferencias entre un IC50 y un KI bien y por supuesto ya después se puede hacer un gráfico mucho más bonito cosas más representativas la interacción es mejor marcada esto es solo una visualización previa existen otros para hacerlo mucho más presentable ¿ya? pero así ya queda así con todo lo que hemos realizado ahora ustedes habrán hecho un DOCKIN sin ningún problema igual tiene sus complicaciones como podrán ver así que eso sería todo por hoy comentario voy a dejar de a menos que tengas alguna duda por ahora no no se puede dejar de grabar para que ya con esto queda listo lo que es la el taller yo no se puede dejar lo que hemos